Hoy tengo ganas de dar un trago, porque ella cara yo la apago, estoy seguro que lo hago, para donde quiera hoy nos vamos. Hoy es fiesta hasta que amanezca, yo te invito a mi fiesta supersónica, poquito de boca y agua tónica, la vamos a pasar genial, espectacular, prepárate que vamos a bailar, bailar. Yo quiero un party con muchas mames, confirmalo, confirmalo, quiero un supersón y los daddy. A mi me gusta cuando me la paso con muchas nenas, con muchas nenas, y más me gusta cuando todas, 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 están muy buenas, muy buenas. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca, confirmalo, confirmalo. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca, confirmalo, confirmalo. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca. Te invito a mi fiesta supersónica, voy a hacerte feliz. Te invito a mi fiesta supersónica, no te va a querer ir. Si tú quieres divertirte, sofocarte, 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 todo el día. Tienes que ponerte al día, tienes que venir a una fiesta mía. Si tú quieres amanecer, 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 amanecer al día. Tienes que ponerte al día, tienes que ser una de las mías. Hoy tengo ganas de dar un trago, porque ella cara yo la apago. Estoy seguro que lo hago, pa' donde quiera hoy nos vamos. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca, confirmalo, confirmalo. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca, confirmalo, confirmalo. Hoy es fiesta, hoy es quien está hasta que amanezca, confirmalo, confirmalo, confirmalo. Arquiuba, armonía, los supersónicos, el dúo que le gusta a tu mujer, fiesta, 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 fiesta. Oye, directamente, Uyos Music, la compañía, Papá, Vito Récord, la casa musical, Erox Producciones, Gregorio. Chau!